Escucha esto mi amor Y dile ya a tus papás Que quede Sin razón El chamón de la luz y que no hizo con el mundo Para ti mi amor ¡Viva! ¡Eso es el viejo! ¡Me traigo aquí el viejo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso es el viejo! ¡Eso es el viejo! Sin razón ¡Y por la lavanda! En Santa María Samba, Samba, Samba de Fe El chamón de la música en México y en el mundo Samba, Samba, Samba Samba, Samba de Fe